A todos y todas a este seminario en línea de WCR. Yo soy su anfitrión y moderador, su servidor, Craig Craft. Durante este seminario, tendremos unas preguntas para que ustedes contesten. Pueden ver los resultados si hacen clic en la pestaña de encuestas. Pero... ¿Qué pasó a nuestras diapositivas? Julio, me ha hecho la mano. Quiero agradecer a todas nuestras empresas miembros, quienes hacen posible este seminario web y a todo nuestro trabajo en WCR. Este seminario web es parte de una serie llamada WCR Presenta, que destaca el trabajo de nuestros colegas en otras instituciones que estudian el café desde todos los ángulos. Desde el cambio climático hasta la calidad, desde la historia del café a la agronomía y las enfermedades y plagas. Los videos anteriores de la serie están disponibles en nuestro canal de YouTube. En cualquier momento, si ustedes tienen preguntas, escríbanlas en la pestaña preguntas y respuestas de la pantalla y las guardaremos para el final de la presentación. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la última gran epidemia de la arroya en América Central que empezó en 2012. Esta crisis realmente solo fue el comienzo. La intensidad de esta epidemia aceleró la degradación de la resistencia de muchas variedades a la arroya del café. Hoy escucharemos a los meros meros sobre la ciencia de la arroya. Es un gran gusto presentar al doctor Paco Anzueto y doctor Jacques Avelino. Jacques Avelino es un experto en la arroya del café. Tiene 34 años de experiencia en la investigación de plagas y enfermedades del café, en particular la arroya del café. Trabaja para el Centro de Investigación Agrícola para el Desarrollo Internacional, conocido como CIRAD. Y desde 2007 ha estado en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, y con el base en Katia, en Costa Rica. Recientemente ha coordinado un proyecto para la consolidación de una red regional de sistemas de alerta temprana por roya y otras amenazas a los sistemas productivos en Centroamérica y República Dominicana. Bienvenido, Jacques. Y el doctor Paco Anzueto tiene más de 40 años de experiencia en investigación técnica y científica en café. Fue director de investigación de Anacafé de 1986 a 2014 en la institución donde trabajó durante casi cuatro décadas. Su investigación se ha centrado en temas que incluyen fitomejoramiento, nematología, calidad y seguridad alimentaria, así como diferentes ambientes capitaleros y sistemas de producción. Es autor y coautor de numerosos artículos científicos. De 2015 a 2018 se desempeñó como coordinador científico de Centroamérica para World Coffee Research. Era nuestro apreciado colega y le extrañamos mucho. Bueno, con esto comencemos con la presentación de Paco. Muy bien, tenemos la presentación en el sistema. Ahí está. Muy bien, voy a pasar estas que son del antecedente de los patrocinadores del evento. Y empezaré con la sección esta de Historia y Estrategia del Mejoramiento Genético para la Resistencia Arroya. Es un gran gusto compartir con ustedes, productores, productoras de café, amigos, colegas. Y cuando dicen 40 años de experiencia, se imaginan ustedes la cantidad de años también encima en esta dichosa vida. Referimos las fuentes de resistencia a la arroya en tres especies de café. La ibérica tiene el gen de resistencia 3. Canéfora tiene los genes de resistencia conocidos o reconocidos al día de hoy, del 6 al 9. Y se sabe de genes adicionales, como es el 10 y el 11. Pero son estudios en curso. En arábica podemos encontrar genes de resistencia del gen 1 al gen 2, 4 y 5, porque el 3 corresponde a la ibérica. Y estos son de, corresponden a la resistencia completa o dominante. Hay otros genes responsables de una resistencia parcial o incompleta que vamos a referir. En esta lámina, que podemos ver hacia arriba, estamos aprendiendo aquí a manejar este sistema. Vamos a ver también. Bien, en la parte superior la idea es presentar la reacción de susceptibilidad a la arroya. Y empieza con el transporte de las esporas en ese esquema diagramático. Y normalmente las esporas se caerán en la parte superior de la hoja y van a, la lluvia, el agua las va a transportar hacia abajo. La espora germina, emite un tubo germinativo, penetra a través de los estomas, coloniza las células internas de la hoja. Y empieza un desarrollo de las estructuras, el micelio, y va a concluir con la esporulación que conocemos y esa expresión de pústulas anaranjadas que caracterizan la reacción de susceptibilidad en una planta susceptible a la arroya. En la parte de abajo, en rojo, la idea es mostrar la reacción de restricción del desarrollo del patógeno, que es la resistencia. Aquí es, digamos, referido a lo que es resistencia completa o dominante. El proceso es el mismo, las esporas viajan, son, digamos, llevadas a la parte de abajo de la hoja por el agua, germinan. Pero hay un momento, principalmente, que ocurre luego de la entrada, de la penetración en el estómago, que la reacción de la planta es reacción de hipersensibilidad. Recibe una instrucción a través de proteínas de matar las células que rodean al invasor y quitarle la fuente de alimento. Entonces, la arroya no puede seguir su ciclo, se interrumpe y tendremos una manifestación al final de hojas limpias sin afección de arroya. Esta es una variedad resistente a la arroya, una planta resistente a la arroya. Y entre ambas, tendríamos una reacción intermedia entre la susceptibilidad y la resistencia. Una expresión de resistencia incompleta, en la que el mecanismo es, bueno, el proceso de transporte y germinación de la espora y penetración es todo similar. Son únicamente que los procesos del ciclo del hongo son más lentos. Creo que he perdido de nuevo también, muy bien. Los ciclos son más lentos y lo que tendríamos al final es menos roya, una superulación más baja, que es una expresión de resistencia incompleta. Generalmente, materiales derivados de los híbridos de timor, además de tener la resistencia completa, que, digamos, inhabilita el proceso de desarrollo del hongo, al desaparecer la resistencia completa puede manifestarse este tipo de resistencia incompleta, que es también muy útil en la gestión de la resistencia a la arroya. Viejos amigos, la cofea eogenoides y el cofea canéfora, que estimaciones de 10.000 a 20.000 años atrás, en una noche del tiempo, en un romance entre cafetales, hay un cruzamiento natural y genera la arábica, cofea arábica. Y en otra noche del tiempo, pero esta es más reciente, hace un siglo aproximadamente, hay cruce entre arábica y canéfora, y se crean los híbridos de timor, que traen la genética de la resistencia a la arroya del canéforo robusta, que es aprovechada por diferentes grupos de investigación y de ciencia, como el CIF Portugal, que cruza un híbrido de timor por caturra y se obtienen los catimores. También hacen un cruzamiento entre híbrido de timor y vías archí, y se obtienen los archimores. Ahí hay varios nombres, la lista es más extensa, seamos una referencia. En Colombia utilizan otro híbrido de timor, lo cruzan con caturra amarillo, trabajo del doctor Jaime Castillo Zapata y sus investigadores, y desarrollan la variedad Colombia, y más tarde se hace un proceso de selección y adaptación regional, que es la variedad Castillo. Es una variedad multilínea, compuesta por muchas líneas de descendencias. Y en Brasil, se hacen cruzamientos entre diferentes híbridos de timor por Catuahí, y corresponde a los conocidos como cabimores, entre los que podemos mencionar Catihuahua Paraíso y otros más. La lista de variedades resistentes es más extensa, está el trabajo también hecho en Brasil, en el desarrollo del ICATU, que es equivalente a un híbrido de timor, pero vitaminado. Perdón. Con un híbrido de timor vitaminado, y que luego tiene otros cruzamientos y selecciones, y cabe destacar también el trabajo hecho de cruzamientos para hacer híbridos F1, principalmente con algunos achimores, y etíopes silvestres, en una propuesta, digamos, adicional de creación de variedades que pueden ser con resistencia a la arroya, y otras que no, dependiendo de los padres seleccionados, pero que son poseedores de un amplio vigor genético. Una lámina rápidamente para recordarnos que todas nuestras variedades cultivadas en Latinoamérica, que provienen del típico y del borbón, por cruzamientos naturales, por mutaciones, por cruzamientos hechos, por ilimitaciones hechas por el hombre, en fin, toda esta gran familia que se deriva del típico y del borbón, con ausencia de resistencia, o genética resistencia a la arroya. Esta es una foto en un primer plano, y está una de estas variedades, mostrando su satilidad a la arroya, y al fondo son hojas de un salchimor. En esta lámina, es una foto que yo tomé en el año 2016, en el experimento que dirige el doctor Elías de Melo, en Catia, Costa Rica, que este experimento fue colocado en el año 2000, al año 2000, estas fotos son 16 años más tarde, y esa es una combinación de sistemas de manejo, variedades, tipos de sombra, y pues obviamente no voy a abordar esos temas, pero destacar que este es un híbrido F1, de los desarrollados por Promecafé, y Cati y Firaz, y al frente están plantas de caturra, y este tratamiento es el bajo orgánico, es un tratamiento muy estricto, porque aquí tenemos, en el lado del híbrido F1, la resistencia a la arroya, y el vigor híbrido, que le confiere, digamos, la heterosis, y al frente tenemos un caturra, que no tiene resistencia a la arroya, y que no tiene el vigor, digamos, que encontramos en los F1, esto parecería un poco como el dicho que dicen en Costa Rica, que a mí me gusta mucho, que es de burro amarrado contra tigre suelto, pero esas son las características de la genética, que aquí se está potencializando. Entonces, tengo aquí dos láminas para ir cerrando esta parte de la presentación, esta es una estrategia o recomendaciones, digamos, más dirigidas al productor, en la decisión de variedades, en sus programas de renovación, que se debe considerar la adaptación local, las pruebas, estudios hechos por los institutos de café, la productividad, la resistencia a la arroya, si es una condición de esa variedad, la calidad de tasa y nicho de mercado relacionado con esa calidad, una recomendación de establecer dos o más variedades que contengan genéticas diferentes de resistencia a la arroya, y los híbridos F1, que es un material muy, digamos, interesante como opción tecnológica, que incluso hay híbridos F1 susceptibles a la arroya por los padres que son susceptibles, que son viables para zonas de mayor altitud, y la relevancia del vigor híbrido. También se ha encontrado que aún en los híbridos susceptibles a la arroya, hay expresiones de resistencia incompleta. Perdimos otra vez la presentación, y la logramos regresar bien. Y en esta última lámina son las consideraciones de un consorcio de investigadores, que es más como una reflexión y comentarios para los programas de mejoramiento genético orientados a la resistencia a la arroya. La durabilidad general de los genes de resistencia puede aumentarse combinando varios genes en la misma planta, que es el crear una pirámide de genes o piramidación. A mí las cedrújulas siempre me pesan un poco pronunciarlas. Aquí salió bien. Y estamos aquí hablando de resistencias completas dominantes y también de resistencias incompletas que pueden fortalecer ese esquema de resistencia. Los análisis hechos en diferentes relaciones huestes de patógeno indican que una pirámide de genes o juntar varios genes es una estrategia más duradera y que la combinación de genes de resistencia a enfermedades asociadas con buenas prácticas agrícolas sería una estrategia, digamos, conveniente para hacer más lenta la evolución de los patógenos o en este caso de las razas de roya. Entonces, con esta lámina yo termino mi presentación y aprovecharé la última lámina de la presentación de Jack para también darles las gracias. Adelante, Jack. Ok, muchas gracias. Entonces viene la primera diapositiva. Pues primero que nada quisiera agradecer a los organizadores por haberme invitado a este evento y también a toda la asistencia por escucharme. Les voy a hablar de los cambios de virulencia de la roya y el quiebre de la resistencia de la variedad de lempira. Primero que nada quisiera explicarles cómo funciona el sistema de resistencia en el café y de virulencia en la roya. El doctor Anzueto les explicó que habían al menos nueve genes de resistencia que él representó como candados. Pues la roya también tiene nueve genes o nueve llaves para abrir esos candados que son genes de virulencia. Una llave por candado. Y cada llave, por lo tanto, es un gen de virulencia. Y por eso se habla de relación específica de gen a gen. Por cada gen de resistencia hay un gen de virulencia. Y las razas se definen en función de las llaves que tienen presentes. Por ejemplo, la raza 2, que es la raza más común, tiene el gen de virulencia 5. O sea, tiene la llave 5 que permite abrir el candado 5 del grupo E. O sea, que permite superar la resistencia de ese gen de resistencia. Y pertenecen a ese grupo, digamos, todos los cafetos, las variedades del grupo E tienen esa resistencia, ¿no? El grupo E son variedades de tipo Borbón. O sea, ahí están el Típica, el Mundo Novo, el Caturra, el Catuahí, el Pacas, etc. Por lo tanto, la raza 2 es capaz de quebrar la resistencia del grupo E. Se abre la puerta y hay infección. Lo mismo pasa con la raza 1, que tiene dos genes de virulencia, el 2 y el 5. O sea, dos llaves. Y esta raza es capaz de quebrar la resistencia del grupo D en el café. al cual pertenece una variedad que se llama la variedad Kent, por ejemplo, de la India, ¿no? Este grupo D tiene dos genes de resistencia, el 5 y el 2. Y, por lo tanto, la raza 1, que tiene las llaves suficientes, digamos, para abrir esos candados, pues va a crear una infección. Se abre, digamos, la puerta y hay infección. Igualmente, la raza 1 puede sobrepasar la resistencia del grupo D. Y también la del grupo E, la que tiene únicamente un gen de resistencia, ¿no? Uso un solo candado. O sea, la raza 1 tiene una virulencia adicional que no usa para abrir la del grupo E, pero tiene la llave necesaria para quebrar la resistencia, por lo tanto, del grupo E. Sin embargo, hay ciertos casos en los que hay resistencia. Hay resistencia básicamente cuando falta alguna llave. Por ejemplo, la raza 2 aquí tiene la llave 5, pero no causa ni infección el grupo D porque le hace falta la llave que abra el candado 2. O sea, no tiene el gen de virulencia 2 que permite quebrar la resistencia del gen de resistencia 2. Por lo tanto, en el caso de la raza 2, frente al grupo D, la puerta queda cerrada y hay resistencia. O sea, no se ve ningún síntoma absolutamente. Pasa lo mismo con la raza 3. La raza 3 tiene dos genes de virulencia, pero no tiene el gen de virulencia necesario para quebrar la resistencia que le confiere al café el gen de resistencia 2. La raza 3 no tiene el gen de virulencia 2 que permitiría abrir o quebrar la resistencia del candado 2. No tiene la llave necesaria. Entonces, igualmente, la puerta queda cerrada y hay resistencia. Se dice, por lo tanto, que la raza 2 y 3 no pueden sobrepasar la resistencia del grupo D. Y hay resistencia completa, como les explicó el doctor Anzueto. O sea, no se ve absolutamente ningún síntoma. El número de razas conocidas a través del tiempo no ha cesado de incrementarse. A los inicios, cuando se empezó a identificar las razas, pues se identificaron unas 30. Y a través del tiempo, pueden ver aquí que se fueron identificando cada vez más y hasta llegar a más de 50. Y creo que son bastante más que 50. Evidentemente, puede ser que en algún momento, al inicio, digamos, no se habían identificado todas las razas que existían. Pero lo más probable es que poco a poco se fueron apareciendo razas. Y eso explica, en gran parte, el aumento tan grande en el número de razas a través del tiempo. Y eso, lo que pasó en Honduras es muy explícito. Después de las epidemias del 2012, se detectaron 11 razas nuevas en ese país. Y inclusive algunas razas muy complejas que tenían casi todos los genes de virulencia conocidos. Están las llaves que son necesarias para abrir los candados, los genes de resistencia para superar los genes de resistencia del cafeto. Por ejemplo, la raza, una raza que identificó con el número 4, tiene casi todos los genes de virulencia conocidos. Y entre esas 11 razas, pues había razas que ya habían sido identificadas, que son las que están indicadas con los números romanos, y razas que nunca se habían identificado a nivel mundial, ¿no? O sea que, y esas son las razas que, digamos, que vienen ahí numeradas, 1, 2, 3, 4. Y inclusive razas que tenían virulencias desconocidas, o sea que tenían llaves que nunca habíamos identificado, que nunca se habían identificado. Y que abren candados o que permiten superar genes de resistencia que por ahora no tenemos identificados también. Entonces, hay una gran diversificación de la roya en Honduras. Y posiblemente en otros países, porque no lo hemos, no se ha, digamos, comprobado. Entonces, ¿por qué pasó esto? Y quisiera explicarles un poquito en esta lámina por qué eso. La roya realmente tiene un gran potencial de adaptación y hubo también condiciones muy favorables para que la roya se adaptara. Entonces, para que entiendan, quisiera primero explicarles qué patógenos tienen la mayor probabilidad de evolucionar. para que un patógeno evolucione fácilmente, es mejor que tenga una alta tasa de mutación, pues así puede haber más probabilidad de aparición de una mutación que le dé ventaja al patógeno. También es mejor que haya reproducción sexual, porque así pueden haber recombinaciones entre cepas del patógeno que tengan cada una, por ejemplo, mutaciones que les den alguna ventaja y se crean nuevas cepas más complejas que pueden reproducirse en grandes números a través de la reproducción asexual. Es mejor también que el patógeno tenga una capacidad, una gran capacidad de dispersión, lo que se llama aquí flujo de genotipos. Imaginemos que un mutante aparezca y que tenga alguna ventaja para atacar una planta resistente que esté a varios metros, pero que el patógeno se disperse solamente a unos centímetros. Entonces, ese nuevo mutante lo más seguro es que desaparezca, aunque tenga una mutación que le dé cierta ventaja, porque nunca la podrá aprovechar, nunca podrá alcanzar esa planta resistente a algunos metros por su pequeña capacidad de dispersión. Entonces, la capacidad de dispersión es muy importante, cuanto más grande, más posibilidad de evolucionar. Tiene que haber también una presión de selección. Esa presión de selección es la que va a seleccionar las cepas nuevas que tienen mutaciones de interés. Por ejemplo, imaginemos que aparezca una mutación que le dé cierta ventaja a una cepa de roya para vivir en cierto ambiente, pero que este ambiente sea extremadamente raro en el paisaje. entonces, esa cepa va a tener muy pocas probabilidades, a pesar que está bien adaptada a ese ambiente, de encontrar el ambiente y por lo tanto mantenerse. Entonces, en ese caso hay una pequeña presión de selección porque el ambiente es muy reducido. Al contrario, si el área es muy grande, pues la presión de selección es grande y ahí sí el patógeno tendrá mucha posibilidad de encontrar ese ambiente porque el área es muy grande. Finalmente, es importante también que el patógeno tenga poblaciones muy grandes para que pueda evolucionar más fácilmente. ¿Por qué? Porque a tasa de mutación fija van a haber más mutantes si la población es más grande que si la población es más pequeña y por lo tanto va a haber mayor probabilidad de que aparezcan pues van a haber muchos eventos de mutación y para lo que nos interesa podrían haber mutantes que sean capaces de quebrar resistencias por ejemplo con mayor probabilidad. Entonces, ¿qué pasa con la roya? La tasa de mutación del hongo en realidad exageré un poquito aquí. Pienso que se puede decir que la tasa de mutación de la roya es moderadamente alta. digamos o es moderada aunque no hay mucho que lo compruebe digamos pero vamos a decir que no es óptimo pero van a ver que solamente eso es lo que no tiene óptimo la roya para adaptarse para evolucionar. En cuanto a la reproducción sexual sabemos hoy que la roya tiene una reproducción sexual tiene lo que llamamos criptosexualidad es una reproducción que está escondido dentro de la la uredospora y por lo tanto tiene la capacidad de crear recombinantes recombinaciones entre diferentes razas por ejemplo y esas razas más complejas que resultan de la recombinación pueden multiplicarse a grandes números a través de la reproducción asexual entonces eso es una ventaja para la roya para evolucionar. sabemos que la roya se dispersa a grandes distancias muy grandes distancias saben que se supone que la roya se introdujo a Brasil a través de de África desde África a través de los vientos alíseos que los transportaron transportó las esporas las esporas hasta Brasil entonces una gran capacidad de dispersión y por lo tanto una gran capacidad de encontrar digamos el ambiente o que a los mutantes el ambiente digamos que necesitan para poder sobrevivir y aprovechar eventualmente la ventaja que le da esa mutación la presión de selección pues lo que pasó con la variedad de la empira es que cuando digamos en 2012 cuando tuvimos la gran epidemia pues habían 130 mil hectáreas de la empira en Honduras y sin contar todas las hectáreas de la empira o variedades primas de la empira o hermanas de la empira sembradas en otros países entonces es un área muy grande que va que ejerce que ejerció una gran presión de selección o sea un mutante que se fuera capaz de quebrar la resistencia de la empira pues tendría mucha probabilidad de encontrar la empira en algún lado y finalmente tuvimos una gran epidemia en 2012 que hizo que tuvimos un tamaño de la población gigantesco tuvimos una epidemia monumental ustedes lo saben y voy a tratar de describirles un poquito esa epidemia la epidemia pues empezó fue casi continental primero se tuvieron epidemias en Colombia del 2008 hasta el 2011 después tuvimos epidemias fuertes que afectaron Centroamérica el Caribe y México con una explosión en el 2012 y después una ayuda atrás después perdón epidemias desastrosas en el Perú y Ecuador imaginen la cantidad de inóculo que hubo que pudo haber circulado en estos años y en la región y entre este inóculo estaban las razas nuevas un poquito de explicación sobre los impactos tal vez les interese aquí tenemos la evolución de la producción de los países centroamericanos tomando como referencia la producción del año anterior a la epidemia del 2012 entonces la referencia es 100% para todos los países es lo que lo que hay en el primer punto de las curvas pero miremos solamente la curva discontinua que es digamos lo que lo que pasó a escala de la región y pueden ver que la producción del año de la epidemia pues fue más o menos el 90% de la producción del año anterior entonces una reducción drástica y esa producción disminuyó todavía más al año siguiente o sea dos años después al año de la epidemia perdón y ahí tuvimos más o menos el 80% de la producción del año anterior a la epidemia entonces y después tuvimos una fase de recuperación bastante lenta puesto que en el año 2015-2016 para esa cosecha pues todavía no había recuperado completamente la producción y especialmente en países como El Salvador que para ese año apenas habían alcanzado el 60% de la producción que tenían antes de la epidemia entonces un impacto muy fuerte sobre la producción ¿cuáles son los cómo explicar esas epidemias tan fuertes? entonces no sabemos exactamente realmente qué fueron los determinantes de esta epidemia pero observamos que todas las epidemias que ocurrieron en este caso del 94 al 2013 todas ocurrieron en periodos económicos difíciles las epidemias aquí están representadas por estas pequeñas explosiones rojas y la curva que ven ahí es los precios del café y pueden ver donde están las flechas que al final de cada bajón muy fuerte de los precios ocurre una epidemia también fuerte y eso es casi el caso siempre excepto para el caso de Colombia la epidemia del 2008 al 2011 que es la penúltima de esas epidemias que está en la figura a la derecha y ahí hubo un incremento de los precios pero a pesar de eso a pesar de eso hubo una gran epidemia también durante tres años que causó hasta 30% reducción de la producción pero ahí lo que pasó es que hubo un incremento también de los insumos muy fuerte debido a un incremento del precio del petróleo y se comprobó los colegas de Colombia comprobaron que los productores habían comprado menos fertilizantes bastante menos que de costumbre y lo que hizo eso es que debilitó la planta para decirlo de alguna forma y la expuso digamos a los ataques cualquier ataque en realidad pero ahí como ya en condiciones propicias para la roya pues las expuso de las plantas a esos ataques de roya también tuvimos condiciones meteorológicas propicias con anomalías de lluvia aquí pueden ver arriba en los dos mapas de arriba son las anomalías de lluvia positivas que hubo en el primer semestre del año 2012 todo está casi en azul eso quiere decir que había más lluvia básicamente durante la época seca el inicio de la época de lluvia llovió más y al contrario en el segundo semestre que son los dos mapas de abajo ven que están casi rojos hubo menos lluvia entonces no voy a entrar en el detalle o sea podríamos discutirlo eventualmente pero eso a nosotros nos pareció que eran condiciones propicias para que la roya se desarrollara y en la curva en la figura de la izquierda lo que se ve ahí son las son las anomalías de temperatura que tuvimos en el año 2012 y básicamente las anomalías de amplitud térmica diaria la línea discontinua es el año 2012 y la línea continua es el promedio de 30 años del 81 al 2010 y ven que la amplitud térmica diaria del 2012 es bastante más baja que la del promedio de 30 años y eso para nosotros nos pareció muy favorable posiblemente porque al tener una amplitud térmica menor pues la temperatura nunca se alejó demasiado de los óptimos de temperatura que requiere la roya entonces unas condiciones también meteorológicas favorables no solamente económicas pero también meteorológicas eso es una pequeña paréntesis y vamos a regresar al tema del quiebre de la resistencia o sea que se dan cuenta finalmente que la roya tenía muchas características favorables para adaptarse y evolucionar para quebrar la resistencia de la variedad lempira y que el hecho de tener una gran epidemia lo aceleró todo la gran ventaja creo yo es que aquí tenemos síntomas del ataque de roya en la variedad lempira y también un impacto sobre la defoliación ahí en la foto de arriba a la izquierda y sin embargo no es porque la variedad perdió su resistencia o la roya quebró la resistencia de esta variedad que la variedad ya hay que descartarla no tiene esas variedades de origen híbrido y timor muchas veces presentan una ventaja adicional es que tienen frente a la roya tienen cierto cierta resistencia incompleta a la roya o sea que son susceptibles la resistencia completa se quebró pero como les explicó el doctor Anzueto puede haber a veces resistencia incompleta que frena el desarrollo de la roya y no lo hace tan grave o sea y de hecho se ha comprobado que el desarrollo de la epidemia de roya en estas variedades es más lento y eso nos da un poco de tiempo para o nos da una opción de manejar bastante más fácilmente la roya sobre estas variedades que sobre variedades susceptibles tradicionales y entonces la cuestión es cómo manejar más fácilmente la roya con otras prácticas qué hacer considerando que si vemos la evolución de la roya podemos pensar que el estado de susceptibilidad de las variedades de café posiblemente sea cada vez más frecuente entonces cómo podemos aprovechar y reforzar la resistencia incompleta de los materiales tipo origen híbrido y timor cuya resistencia completa fue superada y me parece que hay dos posibilidades bueno primero eso nos dice que el manejo integrado de la roya es cada vez más importante es más importante que nunca en realidad porque vamos a tener que vivir con plantas susceptibles y vamos a tener que agregar algunas prácticas y entre esas prácticas creo yo que la sombra de nutrición son muy importantes entonces les voy a dar algunos elementos únicamente porque no me da el tiempo que explican por qué hay cierta ventaja de un buen manejo de sombra y de una nutrición adecuada entonces primero la sombra solo dos aspectos de la sombra primero es este aquí se muestra que una hoja de mundo novo o sea que un cruce entre típica y borbón tiene más expuesta la luz es más receptiva a la roya miren aquí a la izquierda de la columna a la izquierda tengo una condición de 100% de luz y otras condiciones con menos luz y miremos la de 100% con 100% de luz en la columna de la derecha veo que después de inocular esas hojas se llegó a tener 35 lesiones por hoja mientras que con 24% de luz la primera línea de la columna a la izquierda pues tuvimos solamente 17 lesiones o sea la mitad o sea que eso es un efecto muy importante de la sombra sobre de alguna forma la resistencia fisiológica de la hoja a la roya también esta figura es muy importante porque aquí se demuestra que hay una relación positiva entre la carga fructífera que está abajo y pueden ver que la carga fructífera ahí varía de 0 a 500 hay una relación entre la carga fructífera y la severidad de la roya a mayor carga fructífera más severidad la severidad es lo alto de los histogramas de las barras y y entonces es muy importante eso porque la sombra que va a hacer todo el mundo sabe que la sombra regula la carga fructífera entonces a través de ese efecto lo que va a hacer es que va a disminuir la red no perdón va a aumentar la resistencia fisiológica del café y por lo tanto va a haber a través de este mecanismo un también un efecto favorable de la sombra para manejar la roya hay algunos efectos desfavorables pero aquí no tenemos tiempo pero también hay que considerarlos obviamente ahora la nutrición del café brevemente muy brevemente este es un trabajo muy interesante donde se demuestra que la reducción de la radiación y una fertilización nitrogenada reducen la intensidad de la espurulación de la roya en el café aquí en esta figura en el eje de abajo pueden ver que hay un sol amarillo quiere decir que eso es cuando hay luz mucha luz un sol negro es cuando la luz es menor y está el n con un menos quiere decir que no se aplicó nitrógeno y el n con un más se aplicó nitrógeno y en el eje vertical lo que tenemos es la cantidad de esporas producidas por no es la cantidad es el peso de esporas producidas por centímetro cuadrado de hoja y pueden ver que veamos solamente la curva de arriba que es la del catur y pueden ver que cuando la cantidad de esporas producidas es mucho mayor cuando la hoja está expuesta a la luz eso ya lo sabíamos se había demostrado antes pero también cuando no se aplica nitrógeno y las cantidades de esporas disminuyen drásticamente o sea cuando disminuye la luz o sea cuando se aplica nitrógeno era una solución nutricional o sea no es pulverizado es a través de las raíces entonces otro elemento interesante donde se demuestra ahí que la nutrición es muy importante para manejar la roya entonces para concluir mi parte disculpe si me tardé un poco quisiera decir que la roya tiene un gran potencial de adaptación y ha habido condiciones propicias para el que quiebre de resistencia de la variedad lempira hubo una alta población de roya a partir del 2012 ustedes lo saben que promovió la aparición de mutantes y una fuerte presión de selección que era el área inmensa o muy grande de lempira en Honduras principalmente entonces lo que yo quisiera es que entendieran que posiblemente el estado susceptibilidad de las variedades de café sea cada vez más frecuente o sea hay que digamos aceptar que ese estado puede ser frecuente y por lo tanto hay que también aceptar que necesitamos implementar otras prácticas para bajar el nivel de roya y aprovechar las variedades que tengan resistencia incompleta para eso porque esta resistencia incompleta lo que va a hacer es que la roya se desarrolle más lentamente y nos va a dar más tiempo o más opciones para manejar la roya más fácilmente muchas gracias gracias joc doctor hansueto puedes encender tu cámara por favor voy a recordar a todos que pueden seguir preguntándonos utilizando la pantalla de chat estamos viendo todas sus preguntas y algunas ya han sido publicadas vamos a comenzar a empezar con la primera veo que hay muchas preguntas jacques y paco sobre variedades y la mezcla de variedades la gente quiere saber si pueden alternar variedades susceptibles que realmente son más reconocidos por por la taza como borbón típica geisha y alternar esos círculos con variedades resistencia esto ayudaría en frenar una epidemia de roya en la finca ya empiezo contestándolo yo y pues siempre podemos ir alternando con jack a ver primero las variedades seamos reconocidas de alta calidad como típica borbón y caturra mismo catuahí es viable mantener su producción a través de manejo como jack ya explicó esto no es un borrón y cuenta nueva es decir sembrar solo variedades por el momento resistentes y quitarlas susceptibles hay manera de hacer rentable la producción y de mantenerse en una rentabilidad con variedades de estas tradicionales susceptibles ahora la alternancia digamos física en una plantación entre variedades resistentes y estas no hace nada es decir la royal ya que viaja a grandes distancias en ese caso creo que son decisiones del productor y de hecho así sucede yo he visto mantienen áreas de producción de borbones catuahís caturras para sus nichos de mercado de más exigencia y tienen aparte parcelas de otras variedades tipo salchimor marsellesa o ataca no estoy haciendo la propaganda aquí para otros mercados también aprovecho la pregunta para un último comentario en este momento es que en los años ochentas y noventas estaba muy limitada digamos la oferta de variedades resistentes básicamente catimores muy limitada a dar expectativas de calidad de tasa pero los nuevos materiales con resistencia como los cabimores de Brasil los híbridos F1 que tienen vigor genético que viene conferido por esa característica de ser un híbrido de primera generación hay también resistentes por tener un padre resistente y hay híbridos que tienen dos pares susceptibles caturra por un etíope y esos son materiales que en el campo expresan un buen nivel de tolerancia a la roya las plantas se infectan de roya pero llegan foliadas vestidas sostienen la cosecha y puedo tener una cosecha adecuada y obviamente hay que completar con manejo y por ahí me quedo por el momento gracias para completar tal vez si me permites Craig adelante si la mezcla de variedades pues por ejemplo tenemos el ejemplo de la variedad Colombia o la variedad Castillo que son mezclas varietales con diferentes cargas de genes de virulencia que han dado buena digamos buenos resultados claro son muchas variedades o sea no son solo dos ¿verdad? no sería una susceptible una resistente que dan buenos resultados en las epidemias que se desarrollan ¿no? en esas en esa varietal Castillo todavía o sea al menos en la variedad Colombia que dan buenos resultados en la evolución de las epidemias sin embargo eso no ha frenado la evolución de la roya eso ha la roya poco a poco digamos ha estado adquiriendo todos los genes de virulencia prácticamente todos todos excepto el 3 creo y por lo tanto eso no ha frenado su evolución o sea la mezcla no frena la evolución puede frenar la epidemia pero no la evolución de la roya básicamente porque si aparece un mutante por ejemplo en un café en un cafeto ese mutante se puede mantener en ese cafeto durante un tiempo y poco a poco subir su población y llega un momento en que a partir de ahí se puede mantener y empezar a infectar los demás materiales que hay al lado no es como una planta perenne en que perdón anual en que una mezcla de variedades de una planta anual pues terminando el ciclo se quita todo entonces se quita e inclusive se quita el patógeno entonces la diferencia del café es que si aparece un mutante en alguna planta del café pues ese se va a mantener en el cafeto porque es una planta perenne y poco a poco su población va a ir creciendo es todo gracias quiero agregar un punto que usted dijo don Paco sobre la calidad de tasa de esas variedades resistencia creo que fue en 2018 en la tasa de excelencia de Nicaragua creo que 6 de los de los primer 10 puestos los ganadores de la tasa todos tenían un H1 un centroamericano entonces realmente yo creo que hay datos que demuestran que si existe la posibilidad que que combinan calidad con resistencia porque veo que muchos de ustedes de la audiencia han preguntado esto también tenemos otra pregunta aquí si existe una mapa de la de la región que muestre que rastas de roya hay y en dónde y en dónde y si esto es montereado yo yo la información no 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 creo que mapas en sí a nivel regional no lo hay lo que sí se sabe es que hoy digamos en Honduras hay 13 razas además porque además de las 11 que se detectaron adicionales hay también dos que eran anteriores la raza 2 y la raza 1 que en Guatemala también hay varias razas y en Costa Rica también hay otras entonces pero es lo que al menos lo que yo sé es eso no pero así mapeado no yo creo que eso sería una buena idea de hacerlo realmente porque el despliegue de las variedades depende mucho de la de la de la roya que existe en esa zona o sea no voy a digamos lo ideal sería si yo aunque digamos se sabe que una variedad es susceptible en algún país de repente en alguna zona de otro país pues esa roya no está presente y por lo tanto fácilmente podría digamos recomendar el uso de esa variedad porque al menos va a ser resistente un tiempo entonces eso es una buena idea el despliegue de las de las variedades debería depender un poco de las razas que están presentes en el ambiente pero no sé Paco si tú tienes una información sobre eso no 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 solo la sugerencia para los amigos que nos siguen el webinar en los creo que en folletos está anexado un artículo del doctor Zambolín y la doctora Cacheta de Brasil que es una revisión muy actualizada de estos temas de razas y que incluyen estudios de realmente no son razas son patotipos como ellos denominan de los trabajos de Honduras y lo recomiendo muy muy fuertemente es un artículo bastante extenso y creo que hay que tomarse una media botella de algo para aflojar las neuronas pero es muy recomendable el artículo ok veo aquí que hay algunas preguntas sobre los híbridos F1 René León y el doctor Solano nos preguntan los híbridos F1 muestran elementos muy favorables en términos de resistencia calidad y productividad serán estos los materiales del futuro para la capicultura regional pero del otro lado William Solano pregunta si existen alternativas de la creación de híbridos F1 porque él pregunta si realmente es una estrategia apropiada para enfrentar el problema de Proya yo pienso que es una digamos parte de la estrategia y es creo en ella por lo que he observado por mi experiencia es una buena opción incluso si esos F1 van a en algún momento a ser digamos afectados por una nueva raza o por un patotipo de Roya seguirán siendo de mucho valor por ese vigor genético lo hemos visto ese vigor genético le da condiciones a la planta de hablando de de F1 que no tiene resistencia de producir de llegar digamos con joyaje al sostener la cosecha creo que no es exclusivo los híbridos F1 no serán digamos la la única opción pero si los veo como actores muy importantes como como opciones para los productores y que tiene que resolverse algunos aspectos digamos que hagan más que permitan una multiplicación en alta escala al menor costo posible y que el productor tenga digamos las mayores facilidades de adquirirlo pero si veo los F1 y bueno hemos hablado de los F1 de Promecafé pero también están los F1 trabajados en investigación por WSR muy avanzados en investigación de campo y incluso pruebas de tasa tengo entendido y están los híbridos del grupo privado ICOM están los híbridos de Nestlé y ya el IAC Campinas Instituto de Rómalo de Campinas ya ha integrado el trabajo de desarrollo de híbridos F1 en sus programas de mejoramiento genético o sea hay evidencia de que los actores importantes tanto de lo que se conoce y reconoce en investigación pública como en el sector privado le están apostando y pienso que sí que es perdón que te interrumpo y pero yo creo que otra preocupación sobre los IBI o CF1 es la accesibilidad para los pequeños productores si ellos representan realmente un alto riesgo especialmente en términos de la costa de inversión ya pienso que como en toda tecnología digamos nueva pero en café como es un cultivo semiperenne pero las cosas toman un tiempo y hay soluciones para todo creo voy a hablar de una experiencia personal cuando trabajaba para WSR desarrollamos un proyecto con pequeños productores de la zona IEPOCAP que es la parte baja del volcán de fuego en Guatemala y ellos recibieron en la comunidad 130 mil y poco de plantas de F1 injertadas sobre el patrón de robusta anemaria como el F1 de estos H1 centroamericano es un material que ya prácticamente está en el dominio público con los productores empezamos a hacer unas técnicas de reproducción vegetativa aprovechando los brotes o rebrotes de campo con una adaptación de injerto que se hace en los árboles frutales de púa entonces un productor que tiene 200 300 plantas pequeño productor y él tiene el interés de producir 50 más o 100 más tendría la capacidad y son personas que tienen destrezas para hacer ese tipo de injertación entonces veo que tal vez la producción de gran escala será para productores medianos o grandes y alternativas incluso de uso del conocimiento local para la multiplicación entonces creo que hay que explorar y mejorar las opciones que hay y digamos salirnos digamos de las de algunas ideas que fueron correctas en su momento de qué productor o cuantos productores podrían comprar plantas de costo 1.25 1.50 dólares ¿verdad? Entonces hay que seguir en el desarrollo y en la búsqueda de ideas de facilitar el acceso del productor de cualquier digamos tamaño o escala para este uso ese diría mi comentario Ok Vamos a seguir aquí veo que hay unas preguntas sobre si existe confirmación que la resistencia de Costa Rica 95 también se rompió hay un reporte publicado por el Icafé de Costa Rica sobre que sí en la región de Nicoya es el reporte y es confirmado es que Costa Rica 95 ¿verdad? es un primo del Empira ¿no? un hermano entonces son muy similares genéticas muy similares y de hecho en Honduras hoy los colegas del Icafé dicen que prácticamente todos los materiales sembrados son susceptibles a la arroya excepto para Inema que es un sarchimor yo veo que ya hemos llegado a la hora pero vamos a contestar creo que una o dos preguntas adicionales entonces si ustedes pueden quedar conmigo un ratito más ¿qué piensan acerca de la implementación de la tecnología CRISPR para el tratamiento de nuevos individuos resistentes a la arroya? eso es para Paco ya bien pienso bueno a nivel de mi de mi información y conocimiento todavía no se está ahí digamos el digamos la el uso de 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 información y conocimiento molecular indudablemente van a ser parte de 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 los procesos de mejoramiento genético no para una intervención en este momento y a mi conocimiento una intervención tan directa como el uso de esas tecnologías de la pregunta pero sí como una herramienta que permita marcar genes relacionados con resistencia a genes relacionados con producción o productividad eventualmente o con calidad o con alguna característica que lo que va a permitir es acortar de manera importante los 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 periodos de selección no habría que ir a campo y ver la producción de 5 o 6 años para obtener un dato es decir es ver si la planta tiene los genes esperados y entonces ese proceso en lugar de ser de 5 o 6 años por generación puede ser de 2 o 3 años y eso acortará los ciclos de selección y la disponibilidad de nuevas variedades en manos de los productores y muy probablemente también los costos seguramente los costos de investigación pero principalmente tiempos tiempos y precisión veo aquí también unas preguntas sobre el manejo entonces voy a tratar a resumirlas la altura sobre el nivel del mar tiene relación alguna con la virulencia de la arroya existe mezclas o tratamientos orgánicos que realmente son efectivas para combatir la arroya y la última sobre sobre manejo de sombra ¿cuál sería un buen nivel de sombra? son 3 sobre manejo 3 para allá que ahora puedo apagar mi cámara y mi micrófono se me cortó un toque entonces no entendí bien la última pero después me la recuerdas la si hay una relación bueno hay una relación entre altura altitud sobre el nivel del mar y roya pero con la virulencia en sí o sea con las razas no realmente o sea se sabe que hay algunas adaptaciones a diferentes alturas pero en todo caso no se ha comprobado que hay una relación entre altura y razas en sí lo que sí se sabe es que a mayor altura bueno a alturas muy altas vamos a decir las temperaturas siendo más bajas pues la roya está en condiciones más complicadas para su desarrollo y hoy también se está viendo que en alturas muy bajas donde la temperatura es muy alta también la roya está en dificultades eso casi no se miraba antes porque digamos la roya siempre estaba mejor en alturas bajas hasta medianas digamos porque las temperaturas tal vez estaban un poquito más altas que hoy y hoy como subió la temperatura pues las zonas muy bajas también en zonas muy bajas la temperatura ya es demasiado alta para la roya de tal forma que hay como un óptimo altitudinal que podría ir que es bastante amplio de que podría ir de 800 a 1400 metros donde la roya se encuentra muy bien y abajo de 800 o arriba de 1400 para la zona centroamericana verdad la roya ya está en condiciones más complicadas la segunda pregunta era sobre si hay manejo orgánico para ayudar a controlar la roya pues si hay manejo orgánico realmente cada productor utiliza violes utiliza así organismos de montaña que permiten manejar de alguna forma la roya eso está realmente mal documentado creo yo se requiere bastante trabajo sobre este tema para afinar un poco las fórmulas que usan los productores no se sabe muy bien si son los organismos vivos que están dentro de esos caldos que ayudan o si son los químicos que digamos las moléculas que están en esas mezclas que son útiles y ahí hay bastante que hacer sin embargo hay un producto que se puede usar y que muchas certificaciones orgánicas aceptan es el caldo bordelés una serie de caldos en realidad que se pueden preparar en la finca que es caldo bordelés en sí bueno lo conozco mejor pues está el caldo visosa también el caldo bordelés es una mezcla de sulfato de cobre que se compran cristales de cobre y que se envuelen entonces se puede es una mezcla de sulfato de cobre con hidróxido de calcio y esa mezcla pues ya una vez preparada tiene un efecto como un producto protector digamos de contacto contra la roya yo inclusive recomiendo usar un caldo si se prepara en casa digamos recomiendo usar un caldo bordelés alcalino la alcalinidad o sea que poner un poco más de hidróxido de calcio que sulfato de cobre normalmente se pone cantidades equivalentes pero poner un poco más de hidróxido de calcio de tal forma que el caldo adhiera más tiempo sobre la soja hay mayor remanencia y eso hace que porque el sulfato de cobre es muy soluble en el agua entonces con las lluvias se puede eliminar rápidamente pero si se si se aumenta la cantidad de calcio pues el hidróxido de calcio la remanencia es mejor entonces yo pienso que eso puede ser una opción para productos productores orgánicos comprobada esa y la sombra ¿verdad? pero no escuché el manejo de la sombra así es pues el manejo de la sombra yo les conté que la sombra tiene bastantes ventajas en cuanto a bajar lo que llamamos la receptividad de la hoja del café a la arroya eso quiere decir que de alguna forma la hoja es menos susceptible a la arroya sin embargo hay también algunas desventajas de la sombra y una de ellas es que la sombra intercepta el agua de lluvia y hay menos agua que llega al cafetal al cafeto directamente al cafeto o sea el agua llega al cafetal pero escurriéndose del tronco del palo de sombra básicamente entonces y entonces por la intercepción del agua de lluvia de las hojas de los árboles de sombra entonces al no llegar toda el agua comparado por ejemplo con el sol al no llegar toda el agua a los cafetos pues hay menos lavado de las esporas de arroya ustedes saben que la arroya creo que no lo hemos dicho la arroya es un parásito obligado del café necesita hojas de café para vivir para sobrevivir entonces toda espora que se elimine que llega al suelo pues se pierde para el desarrollo de la epidemia entonces es bueno que se eliminen las esporas y el agua de lluvia contribuye a esa eliminación hay lavado de esporas y a pleno sol ese lavado es bastante intenso porque los palos de sombra pues no hay palos de sombra que intercepten la lluvia y sin embargo y por lo tanto bajo sombra pues ese lavado es menor entonces lo que se requiere es buscar palos de sombra que permitan una penetración del agua de lluvia mejor o sea que es mejor tener pues no una sombra muy densa menor de tal vez del 40% tener hojas de los palos de sombra que por ejemplo sean más pequeñas de tal forma que esas hojas no acumulen mucha agua y por lo tanto no intercepten tanto hojas tal vez más flexibles hojas recortadas de los palos de sombra también una área foliar como se llama un índice de área foliar menor todo eso es para que el árbol digamos no intercepte tanto el agua y que el agua pueda penetrar dentro del cafetal entonces la sombra es buena por un lado pero también tiene efectos negativos y la idea es corregir esos efectos negativos para digamos aprovechar mejor los efectos positivos bueno eso sería gracias yo creo que eso es todo el tiempo que tenemos para hoy quiero agradecer a ustedes dos don Paco y Jack por sus presentaciones y quiero agradecer a toda la audiencia por pasar esa hora con nosotros vamos a este este seminario ha sido grabado entonces para todos sus amigos que no pudieron venir vamos a tenerlo listo sobre nuestro canal de YouTube muchas gracias que tenga un buen día ok res Gracias.